despide el 2023 y da la bienvenida al nuevo año domingo 31 de diciembre por la noche desde las 9 de la noche hasta la medianoche cena estilo comida compartida a las 9 de la noche música concursos vídeo de fin de año testimonios premios de puerta y una caída de globos a medianoche estaremos regalando tarjetas de 50 dólares y 100 dólares como premios de juegos también estaremos regalando dos televisores inteligentes de 43 pulgadas estos serán premios de puerta regalados por sorteo muchos regalos mucha comida bastante gozo y la despedida oficial del año y bienvenida al año nuevo será hermoso antecito de la medianoche estaremos alabando a dios y así daremos bienvenida al año nuevo en la presencia de dios y trae a un amigo adiós año viejo y bienvenida al 2024 con el pastor boellanita será una noche de celebración y y y y y y Gracias.